Ya se acabaron los carnavales, ahora, ¿qué vamos a hacer? Hola Cristian, ¿qué estás haciendo? Te veo como aburrido. Ay, estoy aburrido, no sé qué hacer en la casa. Vamos a Fukuda, nos van a llevar en lancha. ¿En serio? Y también vamos a ir a Chachaui. ¿De verdad? ¿En serio es verdad? Nos van a enseñar radio y cómo manejar cámaras. Uy, qué interesante. Vamos a visitar museos y a ver películas. Uy, qué chévere. Y también nos dan el transporte y el refrigerio. Si quieres, puedes venir con nosotras. Sí, ¿cuándo es? En enero es de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y en febrero es de las 2 y 30 hasta las 5 y 30 de la tarde porque ya estamos en clases. Solo son dos meses, ¿qué esperan para inscribirse? Pueden inscribirse al número de WhatsApp 320-633-1010. Los talleres se llevarán a cabo en el Colegio Uchambú. Proyecto Iniciativas Comunitarias con Alianza Bienestar Familiar y Escuela de Audiovisuales Fukoga. ¡Bienvenidos a nuestra Escuela de Audiovisuales Fukoga! No, no, no!